Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez, te está escuchando Actualidad 10.20. Tengo conmigo a Reinaldo Díaz, presidente del Venezuelan Business Club, quien trae a coanimador conmigo hoy. Gracias Reinaldo por estar con nosotros. Bienvenido Nelson, bienvenido a Panamá. Estamos transmitiendo desde Panamá, desde la ciudad de Panamá, desde las oficinas del Venezuelan Business Club acá. Y como estábamos hablando en un principio, es una semana bien especial porque tenemos los dos desayunos de negocio. Tanto aquí en Miami como en Panamá. Bueno, tanto allá en Miami como aquí en Panamá. El del Venezuelan Business Club allá en Miami va a ser en Buzzer Beater. Como decíamos en principio, es el restaurante oficial de los Miami Heat. Y vamos a tener un expositor que nos va a hablar sobre bienes raíces, de cómo comprar, remodelar y revender bienes raíces. O sea que va a estar bien interesante. Vayan a la página del BBC, tanto de Facebook como de bc.org para que reciban la información. Pero el propósito de tener a Reinaldo es para que nos cuente qué van a tener ustedes entonces en el desayuno de acá. Porque ustedes tienen siempre invitados de primera categoría, temas muy interesantes y creo que esta no es la excepción. Entonces, cuéntanos. Sí, bueno, definitivamente. Bueno, gracias una vez más Nelson por la oportunidad de visitarnos acá en las oficinas. Y bueno, invitar a todo Miami y a todo Panamá a continuar con esta gran labor que tenemos. Y España también, no podemos olvidar España. Y bueno, por cuestiones de horario, aquí mantenemos también el desayuno el último jueves de cada mes. Y efectivamente el 27 de agosto, desde el Hotel Miramar, Hotel Intercontinental Miramar, que está en la Avenida Balboa, vamos a desarrollar este desayuno a partir de las 8 de la mañana. Y se va a llamar Panamá como plataforma global. Bueno, básicamente el patrocinante esta vez va a ser DHL Express y nos va a traer su Country Manager esta exposición de cómo ven Panamá como una plataforma y cómo ver a Panamá como una plataforma global y cómo hoy por hoy actúa Panamá como esa integración de las Américas en esta área de logística. Y adicionalmente tenemos a una persona también de DHL, pero que se ha desarrollado en estas charlas a nivel mundial en el área de Asia y sobre todo impulsando un tema que es muy interesante, que es un portal que se llama connectamericas.com y es un portal auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo impulsado por ellos, una iniciativa de ellos. Y como patrocinante de este portal está la gente de Google, está DHL, Visa y Alibaba.com. Es muy interesante porque a nivel de empresarios, a nivel de también de emprendedores y todo, pero mucho lo que están es apostando a las exportaciones de diversos países de las Américas con el apoyo del BID. Entonces esto ya es otro nombre, esto está agarrando otro nivel y es importante que todos los empresarios puedan entender sobre esta iniciativa y puedan involucrarse obviamente. Y para cerrar el evento vamos a hacer un panel del cual tenemos un invitado especial que es el líder de Cable Onda K, el gerente de asuntos corporativos, y él nos viene a invitar a todos a un evento que hace Cable Onda acá en Panamá para los Pymes, que se llama Semana Mi Pymes, un evento donde hay un montón de empresas invitadas y conferencistas y son tres, cuatro días que están en el Hotel Rioux en la primera semana de septiembre. Y bueno, nos honra también un líder de esta empresa que es tan importante acá en Panamá que pueda visitarnos, ¿no? Y como tú dices, cada día, cada desayuno se pone más interesante el asunto, pues, ¿no? O sea, estamos llegando a un nivel donde las personas... En el desayuno anterior tuvieron una de patrocinantes por una de las empresas más importantes de Bienes Raíces aquí en Panamá y en este programa, para los que nos están escuchando más adelante, vamos a entrevistar a una representante de Empresas Burn, que es una constructora, una constructora hotelera, o sea, están dedicados al negocio de Bienes Raíces desde hace 37 años. Eso es correcto. Cuéntanos, Reynando, ¿cómo ves tú el papel del Venezuelan Misses Club? ¿Cómo lo ves relacionado con el trabajo que está haciendo Burn? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros como comunidad? Bueno, o sea, yo creo que en todos los países la comunidad venezolana siempre es de interés del local, de la sede que nos está recibiendo. Panamá no esquiva esto. En verdad que la comunidad venezolana ha venido a impactar positivamente Panamá a nivel de sus inversiones, a nivel de sus relaciones, a nivel de su educación, cultura, de todo. Todo ha venido influenciando un poco lo que es Panamá. Y obviamente, Empresas Burn, siendo una empresa tan reconocida acá y con un posicionamiento muy interesante a través de sus hoteles y a través de su parte inmobiliaria, recibe muchos venezolanos. No vamos a decir que somos sus clientes predilectos, pero sí somos unos clientes importantes para ellos. Por lo cual se dieron cuenta del nivel que ya hoy por hoy ha adquirido el Venezuelan Misses Club acá como única, digamos, organización gremial en el área empresarial y seria. Estamos haciendo un trabajo bastante serio, estamos cumpliendo con lo que estamos prometiendo. Y bueno, el acercamiento se dio, vieron nuestro paquete de patrocinio, el interés de hacer algo a nivel también con las otras sedes. Y vieron la parte multilateral de la organización y qué más muestra que hoy vas a tener a Ciara Caponi, que es una de las líderes en ventas de Empresas Burn, que es nuestro enlace con toda esta gran organización y la vas a tener hoy en el programa. Y ella te va a poder explicar un poco más sobre la empresa. La gente que nos escuche yo creo que es importante porque vamos a tratar de crear y traer información sobre lo que está pasando en Bienes Raíces aquí en Panamá, que tiene ya bastante tiempo en auge, y ha sobrevivido yo creo de las crisis financieras globales y se sigue invirtiendo y se siguen vendiendo propiedades acá. Y eso a mí me llama mucho la atención porque tú has vivido, has podido ver, y ahora con la relación que tienen con Empresas Burn, cómo va a seguir, cuál es el futuro de las bienes raíces en Panamá, que no pareciera ser nada tímido, pues no, o sea, como que va a seguir yo creo creciendo, ¿no? Sí, bueno, hay una, digamos, yo creo que un conjunto de situaciones que hemos venido viviendo en los últimos siete años acá en Panamá, en donde al principio se decía que era un boom inmobiliario igual que el... Como una burbuja, la gente pensaba que era una burbuja. Sí, una burbuja que era como el de Miami, y esto fue, como tú dices, superando varias etapas. Se mantuvo, la crisis no sobrepasó y siguió creciendo. Quizás un poco también, como te decía en programas anteriores, el progreso de Panamá ha sido constante y el crecimiento ha venido siendo constante, o sea, un país en construcción. Entonces al haber un país en construcción, obviamente toda esta parte inmobiliaria va a ser, va a continuar. Había un déficit grandísimo en viviendas, sobre todo en la parte de viviendas, en interés social, en desarrollar áreas en el interior del país, en desarrollar zonas urbanas fuera de lo que es el casco de la ciudad. Todos esos proyectos, megaproyectos que tú puedes ir, lo que pasa es que la gente se enfoca en llegar a Panamá donde están sus rascacielos y de ahí no sale. Llegarás a un mall, llegarás cerca, digamos lo que ves desde el aeropuerto para acá. Pero Nelson, si tú te das un viaje a pocos millas, o sea, estás hablando de no más de media hora, ves el desarrollo de casas, viviendas, de interés social y también algo que está desarrollando, que es la parte de esa clase media baja que ha venido progresando. Es interesantísimo lo que tú puedes ver acá, donde la clase baja ha venido creciendo y progresando y ha podido adquirir mayores ingresos familiares y han optado por otro tipo de vivienda. Los bancos nacionales y, digamos, lo que es la parte de la ayuda que le da al panameño, están obviamente en el interés simple, pero también han extendido todo este tipo de privilegios hacia el siguiente nivel. Hablando de casas de 30, 35, el primer nivel, y brincas a casas de 65, 70, 75, y de ahí en adelante. 75 mil dólares. Mil dólares, exacto. Entonces, ese segundo nivel ha sido un boom también, pero un boom positivo, no una burbuja como estamos diciendo. Un boom positivo porque ha desarrollado zonas fuera de lo que es el casco de la ciudad. Pero, Renato, ¿qué tan...? Fuera y cercana. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, para un inversionista extranjero, quizás comprar esas casas o invertir para alquilar? O sea, ¿cómo ves tú que está invirtiendo la gente en ese sentido? Bueno, ahí vamos. O sea, tanto el inversionista lo ha visto, digamos, para comprar una casa y dejarlas alquiladas, como también han venido muchos constructores, que lo podemos llamar inversionistas, a desarrollar estas casas. Claro. Estos no son empresas netamente panameñas. Estos también han venido inversionistas extranjeros, españoles, venezolanos, colombianos, megadesarrolladores, a adquirir todo este tipo de proyectos en donde han desarrollado Panamá, básicamente en todas esas áreas. Y ha sido muy positivo porque el déficit era bastante grande y todavía continúa. O sea, que hay tela para cortar. Estás hablando en el área de vivienda. Hay tela para cortar en el área de infraestructura. Tienes que desarrollar el interior del país, tienes que desarrollar muchas áreas. Y hablando del casco, y hablando, digamos, de nuestro patrocinante, que era Empresas Perr, nos pudo dar una visión de lo que estaba sucediendo en el sector inmobiliario hoy y el futuro. Y José Manuel Perr, que es el líder de la parte inmobiliaria, el vicepresidente de la empresa, ha estado toda su carrera de ingeniero en la empresa, ha desarrollado un área que es Costa del Este, que es una de las áreas más, digamos... Están haciendo desarrollos comerciales también, ¿no? Que se está proyectando aún más. Él le da su espaldarazo a esa zona y le apuesta mucho a esa zona. Y en la zona hacia el aeropuerto, que estás hablando de desarrollos de golf, como en el área de Santa María, inclusive en esa área viene, que no te comenté el otro día, viene la primera bolsa, y única bolsa de diamantes... Para las Américas, pues, ¿no? Eso es una inversión muy interesante. Se va a desarrollar un edificio grande allí donde se van a transar diamantes acá en Panamá. Y muchos de estos, digamos, proveedores y clientes vienen de Europa. Bueno, la mayoría de todos, ¿no? O sea, es interesante lo que está sucediendo acá. Y respondiendo a tu pregunta, todo inversionista extranjero está invitado y está muy bien recibido por todas las leyes y por todo, digamos, el planteamiento jurídico, la parte bancaria. Ajá. Ok. Porque ciertamente pedirán un poco más de requisitos que un panameño local. Estás hablando más de down payment, o sea, más del 20, más del 30% de down payment, pero lo puedes lograr. Sí, pero es interesante porque a los precios que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que es muy atractivo para gente quizás normal, como nosotros, que quiera invertir en bienes raíces y quizás asegurarse en un futuro, tener unas propiedades que los respalden para el retiro, por ejemplo. Correcto. Es mucho más accesible, yo creo, ¿no? Sí, correcto. Que una propiedad de, qué sé yo, de medio millón de dólares, de 300 mil dólares, o sea, y pareciera que el riesgo también puede ser menor porque si son sobre todo complejos residenciales, ¿no? Es más fácil poderlos alquilar, quizás, poderlos revender en algún momento. O sea, que lo que te vamos a hacer es encargarte que nos traigas esa información en el próximo programa porque ya se nos acabó el tiempo de mapa en la entrevista. Yo estoy seguro que mucha gente va a querer escuchar los detalles de cómo participar, cómo invertir dinero en estos proyectos. Bueno, y esa es la intención del BBC en lo que es Miami, Panamá y España, impulsar a todas las personas que puedan venir acá, que puedan presentarse, pues, representar, digamos, sus servicios, sus productos, también acá en Panamá y viceversa, pues, ¿no? Y aquí, este, creo que hay uno de estos patrocinantes que se ha comprometido a desarrollar algún tema ya en Miami. Porque pronto lo lograremos, ¿no? Claro, llevar esa información para allá. Ese vínculo de esta multinacional que ya nos hemos convertido como el BBC. Bueno, señores, vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela Business Club. No se bañan porque vamos a entrevistar a gente que está relacionada directamente aquí con el Venezuela Business Club en Panamá. Vamos a seguir hablando de bienes raíces. Vamos a entrevistar a Ciara Capone, que es representante de Burn, empresas Burn, que son desarrolladores en bienes raíces y va a estar muy interesante. Vamos a hablar de las actividades de ustedes, del programa de responsabilidad social. O sea que aquí hay bastante tela que cortar. Vamos a continuar con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Esta semana con Reinaldo Díaz, presidente del BBC en Panamá. Usted está escuchando Actualidad 10.20 y 10.40 AM.